Música Bueno, después de un día bastante agitado de notas voy a ir a tomar un poco de café con leche con una promo de salud que es acá en la acción recomendable, buen precio y buena calidad Música Bueno, el tema es así hace unos años hice una nota sobre la esquina de Chacabuco y Belgrano no hay ninguna senda peatonal, no hay paradas, no hay semáforo, no hay cartel de pares el único cartel que está es el que está ahí enfrente con la mano y los nombres de la calle pero lo único que hay, señal de lo que es esto entonces lo que yo propongo acá es que hagan señales de tránsito puede ser poner una señal de pares acá y después sendas peatonales acá y también allá, cruzando para allá y lo que he visto es que en algunos lados, en la esquina, pintan con líneas todo el cuadrado para que sea más visible todavía que hay hay que tener cuidado bueno, esto es lo que propongo yo en Tandir, en la esquina esa de Independencia y Belgrano para que tanto conductores como peatones sepan cuál es el lugar de riesgo todos nos distraemos, pero de alguna forma cuanto más señales haya más posibilidades de ser más seguros y bueno, la belleza del lugar va a estar dada por la seguridad si yo tengo seguridad, todo es bello porque la vida es lo más importante que sea todo para bien